Oye, vas de aquí Porque a tu entender ya no puedes estar así Alguien de los dos ocupa más espacio del que se desea tener Más espacio del que hubo alguna vez Luego para mí, solo le hago extraño estar pensando solo en mí Más extraño aun cuando me di cuenta que nunca fuiste quien creí Lo siento pero nunca fuiste quien creí Tanto tiempo y nunca he dedicado un poco a mí Y hoy me he dado cuenta que lo que extrañaba era ser así Estar sin ti Tanto tiempo y nunca he dedicado un poco a mí Y hoy me he dado cuenta que lo que extrañaba era estar sin Estar sin ti Oye, vas de aquí Porque a tu entender ya no puedes estar así Alguien de los dos ocupa más espacio del que se desea tener Más espacio del que hubo alguna vez Más espacio del que hubo alguna vez Tanto tiempo y nunca fuiste quien creí Tanto tiempo y nunca he dedicado un poco a mí Y hoy me he dado cuenta que lo que extrañaba era ser así Estar sin ti Estar sin ti Tanto tiempo y nunca he dedicado un poco a mí Y hoy me he dado cuenta que lo que extrañaba era estar así Estar sin ti 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 Gracias.